Hola, soy Bettina Sor, artista visual con un fuerte compromiso con la tridimensión, particularmente con la escultura, con un acercamiento a otras artes, como por ejemplo la música, las letras, el textil, la cerámica, todos aquellos terrenos o territorios donde por mi curiosidad y mi investigación y por mi modo de ser, por ahí necesito acercarme y expresarme por ahí. También soy docente de artes en la universidad, nivel universitario, nivel primario. La docencia es algo muy importante en mi vida porque, en fin, si uno comparte sus saberes con el otro, comparte su experiencia y a la vez es un toma y da, es decir, va y vuelve. Y esto entre el alumno y el docente es muy enriquecedor. Y el Salón Belgrano, a través del Museo Siboli, Salón Municipal Manuel Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, me convocó para contar un poquito mi historia con el de Salón. Digamos que acompañó toda mi trayectoria artística, desde joven lo empecé a presentar y ahora más o menos como treinta y pico, más de treinta años que me presento y he tenido aceptaciones y rechazos. Y esto, bueno, lo que me permitió la aceptación de la obra es sacarla del taller y ponerla frente a nosotros, en la mirada, en el espacio, en el museo. Esto es fundamental para el artista poder mostrar lo que uno hace, compartirlo con nosotros, conocer colegas. En otro momento también, me convocaron con jurado, en la cultura y en el textil, otra gran experiencia. Todos estos años de trayectoria del Belgrano conmigo, juntos, me ha permitido sacar como un granito de arena de toda mi creación y de esta manera poder asistir o estar en los procesos culturales de los tiempos en que yo vivo.